Hola amigos cósmicos, bienvenidos a esta meditación guiada en la cual nos sumergiremos en lo más profundo de nuestro ser. Cobraremos conciencia y purificaremos nuestra alma, aumentando nuestra frecuencia vibratoria. En esta sensible meditación haremos afirmaciones de quienes somos, el yo soy, para reconocernos a sí mismos como seres creadores de nuestro propio universo consciente, aumentando nuestra creatividad, la ley de la atracción y muchos otros beneficios de la conciencia. Vamos a comenzar, así que te pido que cierres tus ojos, haz una respiración profunda, llena tus pulmones inhalando por la nariz y mantén el aire por varios segundos, después exhala por la nariz dejando caer todas tus tensiones. Libérate de todas tus preocupaciones y hazte consciente del aquí y el ahora. Esto es importante para amplificar el potencial de las afirmaciones en esta práctica. Mantente en el presente, mantén este estado un momento. Mantente en el presente, mantén este estado un momento. Dejaré por un momento un fondo con sonido binaural que relajará tu ser y sintonizará tu cerebro en estado alfa. Para así amplificar las intenciones, profundiza en el sonido mientras te vas relajando más y más. Ahora repite mentalmente las siguientes afirmaciones después de mí. Si lo deseas, puedes decirlas en voz baja. Recuerda, imprimele emoción a cada frase. Soy un ser espiritual. Mi espíritu trasciende mi mente. Mi espíritu trasciende mi cuerpo. Mi amor trasciende el miedo. Mi luz trasciende la oscuridad. Estoy conectado al Padre. Estoy conectado a la energía Madre. Mi corazón es bondadoso. Mi amor es ilimitado. Mi fuerza derriba todo. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy la existencia. Conciencia. Yo soy creador. Yo soy conciencia. Yo soy pureza y divinidad. Yo soy pureza y divinidad. Yo soy luz para el mundo. Yo soy compasión. Compasión. Yo soy belleza. Yo soy abundancia. Conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy generoso. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy este momento. Este preciso momento. Este preciso momento. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy todo esto. Esto es mi realidad. Así soy. Y así seré. Por siempre. Yo soy. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video